No se escucha nada ahora. Nosotros somos ciudadanos comunes de aquí, nada más estamos haciendo unas preguntas, unas cuestiones. sin tocarla sin tocarla si no lo hacemos nosotros ¿quiénes lo van a hacer? ¿y ustedes tienen obligación? ¿no? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿no me toques? porque yo no estoy hablando educadamente pero yo no me toque ¿qué ha pasado? 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 es solamente una pregunta que se le está haciendo como se le puede hacer a cualquier persona ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en España? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en España? ¿qué ha pasado? No podemos respetar nada más nada más 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 Se impide Gabriel, entonces podamos responder una sola pregunta que le hacemos como ciudadanos, nada más de a pie.